¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy su amigo Rocco Y en esta ocasión vamos a hacer una reacción que me pidió el buen José Morales Muchísimas gracias por dejarme una sugerencia bastante diferente, te lo agradezco bastante Como ya lo vieron, pues el título mismo lo dice, el grupo es barricada y la canción es tan fácil Verdaderamente no los conozco, no me crucifiquen, espero yo sea desagrado Sin nada más que agregar, ya sabes que si te gusta este tipo de contenido me regales un pulgarcito arriba Y en el apartado de comentarios si tienes alguna banda, alguna otra cosa, algo que queramos que reaccionemos Por favor, en el apartado de los comentarios Así que sin más que agregar, vamos ¡Oh! Ha sido un poderoso la guitarra ¿De dónde son? ¿De España o qué? ¡No! ¡Oh sí! No les escapeo ¿De dónde podrán ser ahí? ¿Me lo dejan en los comentarios? ¿De dónde son? La verdad es que, o sea, procuro para que mi reacción sea lo más íntegra y lo más honesta posible No investigar nada para no estropearme nada Ya después de que vean las reacciones, si voy y los busco, si voy y leo y ya voy y me instruyo A lo mejor ahorita sonaré muy descuidado, muy despistado Pero procuro que sea lo más honesta posible Esos raspados también fuertes, muy podridos, están muy chido Fuerte con el mensaje que se está dando ¿Ves? Es lo que te digo, hay que poner así cara de enojado para que eso salga Sí, sí, digo, lo hacen más podrido Es lo que te digo, más podrido, más carácter Está muy chido los arreglos de la guitarra En cambio, digo, todas lo tienen Y en el solo ¡Es la otra guitarra! La quiero ver Ese es el bajo Quería ver el solo Me encanta eso Cuando las bandas tienen la conexión Esa conexión con la gente Eso me gusta bastante, me gusta, me encanta Cualquier género Bueno, más en este pedo, la verdad sí me encanta La gente como brinca ¿Ves? Te digo, hasta para esto tienes que tener un conocimiento de saber Que las voces deben de armonizar Sea un belting, sea un grito, sea un screamo, sea un raspado, sea lo que sea Tienen que armonizar Aunque tengamos diferentes tonalidades, diferentes voces Y diferente lo que sea Debemos empatar todo con lo que estamos tocando Y es ahí donde entra lo complicado de esto Son las dos Excelente Excelente Excelente, te fijas, o sea, como no, como no se queda nada más ahí Viendo Vienen, se mueven, bailan, levanta la cabeza Hay que darle, hay que darle carácter a todo esto Y ya, hasta aquí llegó el final de este video Hasta aquí llegó esta reacción Muchísimas gracias por haberte quedado al final del video Ya sabes que si te gusta este contenido Por favor me regales ahí un pulgarcito Muchísimas gracias Este, por la recomendación De verdad, te lo agradezco bastante Les disfruté mucho Ay, se me olvidó Por ahí estamos en directo en Twitch Para que si quieren hablar de algún tema De algo Ahí estamos en directo A veces Normalmente estamos jugando Yo sé que lo digo constantemente Pero pues todo esto Procuro hacerlo En una toma Jejeje Sin nada más que regal Yo soy su amigo Roco Los quiero bastante mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye